hola hola bienvenidas a un vídeo más esta vez es otro vídeo de jardinería sé que han sido bastante seguidos pero también sé que a varias de ustedes les encantan estos vídeos hoy vamos a hacer depuración, organización y limpieza de mi jardín vamos a reacomodar todo y vean el desastre que está miren el desastre que está aquí entre ropa que no se me ha secado, servilletas que puse a solear y no sé si lo hayan ya visto en el otro vídeo no recuerdo si estaban ahí esos corazones o caladium yo los tenía de este lado pero ya están súper crecidos y pues me encanta cómo se ven y ahora los puse así de ese lado vean cómo están de enormes todas las plantas a excepción de esta vean se está poniendo muy feo, ahorita lo que voy a hacer es depurarla, quitarle todos los pedacitos que estén buenos, que no estén secos y ponerlas en otra maceta para ver si le viene porque estaba hermosa y se puso bastante fea las suculentas ahorita están de este lado porque lo que ya saben que me pasó hasta que no solucione yo el problema de la malla que le vamos a poner ahí pues ahí van a estar en este lugar me encanta cómo se ve aquí este lugar aún me falta este permita aún me falta esta hermosura que acabo de trasplantar porque ya me había ya pasado de mala onda ya tenía mucho tiempo en la misma bolsa en lo que en la que lo compré en esa y ahorita desocupé esa maceta y pues lo trasplante vean la hermosura es una cosa divina díganme si no ahora me estoy volviendo fanática de los caladios quiero tener todos los que pueda porque se ven divinos vean el tamaño nada más de esta hoja divinos 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 miren vean nada más como se ve la combinación de colores aquí desde los caladios hasta este hermosísimo como se llama como se llama ahí se me fue el nombre se los voy a poner aquí en el vídeo vean el tamaño de esta hoja vean vean hoy hermoso desde estos los caladios y vean a esta hermosura también como va día de grandota ya dios florecitas bien hermosa recuerdan que de eso en un vídeo yo les platiqué que me lo encontré un pedacito así de este tamaño tirado y me lo traje a casa vean pues ahora vamos a ver qué tal les va de este lado a los caladios porque a él le fue muy bien si recuerdo yo lo tenía del lado de mi lavadero pero lo quería cambiar porque quería que se luciera más y no cabe duda que aquí se luce mejor vean este también es una hermosura y este como está de grande ahorita le hace falta agua le voy a poner agua y pues las suculentas los cactus que ya dieron su floración bueno voy a seguir y luego les contaré varias cosas trágicas que han pasado pero quise primero mostrarles lo más hermoso que ha pasado y pues la flor de este pequeñín que ya se las mostré en instagram pero les pondré aquí una fotito para los que no me siguen en instagram y la vean como estuvo de hermosa que por cierto hoy se le acaba de caer no se mira muy bien porque está todo desarreglado pero vean la bugambilia ya como va de grande quiero que se vaya hacia arriba y pues ella misma les de después la sombra a sus hermanitas bueno voy a seguir porque el sol se me va también les quería mostrar que de aquel rojo le saque esto e hijito porque se los voy a regalar a mi mamá mi mamá solamente tiene de este que de hecho ella me lo regaló y pues ella tenía ganas de este tenía ganas de este rojo y pues ella no sabía que yo ya tenía varios y fue muy fácil sacarle a los hijitos así que este ya se lo voy a llevar mañana a ella y 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 como quizás se puedan dar cuenta pues estaba moviendo todas las plantas que tengo de ese lado para mover los muebles eh el mueble donde voy a poner las suculentas lo puse de una forma esquineada por donde está mi lavadero y el mueble negro sólo lo recorrí aquí pues obviamente es cámara rápida para no enfadarlos pero sí que tardé muchísimo tiempo en poder mover todas las plantas y buscarle un espacio para que me diera espacio o lugar de poder mover los muebles si fue un trabajo bastante pesadito bueno y vamos a empezar con los cambios voy a cambiar alguna de las plantas que tengo de este lado las voy a poner en otro lugar que poco a poco irán viendo dónde van a ir quedando mientras voy quitando también la tierrita de las repisas porque al momento de regar las plantas pues la tierra se sale pues aquí ya estoy barriendo algunas partes este vídeo lo grabé mucho antes de grabar el vídeo de plantas que han crecido gigantes que por si no lo has visto aquí te voy a estar dejando el vídeo para que vayas a verlo vas a ver cómo han crecido estas plantas en tan pocos días y 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 miren les muestro que ya quedó el nylon obviamente no lo puse yo cuando yo lo puse quedó mal lo puso mi esposo ahorita puse esa ese palo esa madera y quiero gancharnos el lecho vamos a ver cómo se ven y pues obviamente como ya se han dado cuenta este video está grabado por varias partes son varios los días los que me ha llevado a hacer todos estos cambios e pero vean lo que más me super encantó de tener este nylon ya ahí es que vean que aquí puse plantas colgantes miren esta miren esta es una conchita este es un listón esta es una de las suculentas que les mostré que por consejo de mi amiga barbarita la puse donde le da el sol no les da mucho el sol aquí es muy poquito lo que les da miren tengo aquí esta aquí esto estos caladios pero los voy a quitar cuando ya está empiece a a atupirse y a colgar vean este es un pedacito que la verdad lo agarré de una casa donde fui al centro a una papelería a comprar sorry pero es que me encantó y no creo que le perjudique nada porque había muchísimo la verdad se ve que es bastante noble porque ya lleva un retoñito ahí esta me la regalaron y también cuelga y eso es lo que más me encantó de este cambio porque se ve bastante bonito y ya se ve despejado aquí y ya no me doy los golpes en la cabeza que siempre me daba cuando pasaba por ahí y de este lado quiero mostrarles esto por fin encontré malla sombra pero la encontré cuando yo ya había comprado el nailo pretendía comprar más nailo aquí fueron 120 este pedacito nada más fueron 120 del nailo pretendía pues para en otra semana otros 15 días comprar otro pedazo para aquel lado cuando pues fuimos a un mandado con mi esposo a las afueras del pueblo y en una ferretería encontré la malla sombra fueron también 120 en ese pedazo y bueno ni modo ya había puesto el nailo pero le sirve bastante bien porque allá es como para las plantas de sombra y aquí pues les da bastantito sol también con esta malla así que como verán si son bastantes los cambios que ha dado colgué solo uno me gusta como se ve ya no voy a colgar el otro porque me haría estorbo sería lo mismo me estaría pegando en la cabeza pero está a prueba todavía vamos a ver cómo le va con el calor porque pues obviamente le va a dar el calor del nailo vamos a ver si le gusta también estoy pensando mucho para cuando lave ropa porque como ya lo vieron atrasito aquí en el vídeo pues yo le pongo varas para alzarlo pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo le va y pues si le va bien pues ya he sacrificado toda mi azotea ya para lavar ropa así que no cuesta nada sacrificar otro espacio más vean hasta ahorita así se va viendo me encanta también que el mueble de las suculentas lo había puesto de este lado pero como ustedes me dijeron que necesitan sol todos los días las pongo ahí y en esta mesa aquí pero siempre va pegada al rotoplas pero les da demasiado sol y las puse ahorita para acá y ahí pues obviamente no les da el sol así que yo creo que las voy a volver a ubicar no sé dónde quiero que pues dentro de la malla sombra para que les defienda un poquito el sol quiero ver la posibilidad de ponerlas ahí no sé no sé cómo le vaya a hacer espero terminar pronto este proyecto y enseñarles cómo ha cambiado bastante y esa playera de mi hijo cómo ha cambiado bastante el jardín la verdad bastante para bien y para mal porque también ha cambiado para mal con mis anturias pero bueno ahorita les platico sobre eso vean qué desastre ay chicos he movido ese mueble como no tienen idea creo que ya lo he movido para tres lugares distintos y vean el desastre voy a mover también este vean vean se le tiró el suavitero quiero mover ese lavadero ponerlo hacia allá bueno ahorita les voy a mostrar si es que lo hago pero quiero que vean qué trabajo tan duro estoy haciendo me gusta el mueble ahí yo no sé ustedes a mí me gusta ahorita voy a arreglar ahí para que no se vea tan feo disculpen si escuchan música no es aquí hay fiesta así que pues por eso se escucha la música espero no tener problemas con eso miren qué hermosa va mi corona de cristo miniatura es color amarilla vean se ve muy bonito bueno para mí vean 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 qué desastre ya moví el lavadero moví el tambo de agua así con todo y agua lo quité de ahí lo moví hacia allá ay no estoy que muero y vean el sol vean vean no sé si logren ver ay no hasta arrugas se me hicieron ya estoy súper sudada súper sucia ay no ese es un trabajo muy duro para mí sola porque me pongo a hacerlo cuando no está mi esposo para ayudarme pero es que me gusta hacer las cosas mejor yo no sé si a ustedes les pase que me gusta los cambios que quiero hacer me gusta hacernos yo porque siento que así yo los dejo como yo quiero ay qué pena estar así de sudada bueno seguimos y